Yo me he retirado, ¿eh? Ah, pero es el picado, ¿no? Ah, pensaba que te habían tirado a... A dos o tres, tío. Yo me he retirado, ¿eh? Eh, se lo he dicho yo. Cuidado el friki, que es el que sabe del tema este. ¿Quién estaba abajo del todo? Yo. Pues sí que... No, no, más... el último. Gustavo, Gustavo. Sí que llega... Pero es que no me he quedado sin sitio, tío. Iba haciendo así con el culo, pum, 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 pum. Estaba ahí acosado, tío. Se ha quedado en el culo. No habéis echado dos tiros. No he salido una vez, tío. Yo no le he dado ni uno. Yo me he retirado por esta, ¿eh? Me ha salido una teta más grande que me he echado. Espesoos. Joder, espeso, tío. Tiene una puntería, tío. Yo le he pegado tres. ¿Quién le he pillado? Le he pillado en la pierna y en el brazo. Le he tirado un pache en el culo y le he mostrado... Luna, dejes la estropeta ahí. ¿Quién le ha dejado esta ahí? A mí me ha dado Toño, tío. ¿Quién le ha dejado? ¿Los temas? Cuando te...